¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a estar jugando Faleigh Scalier a Faleigh Wood. ¿Qué es esto? Ah, el mapa. Zonbeast. Aperro. New York. Vamos a calar en New York. Oh, está renovado. Sant Faleigh. Vamos en Sant Faleigh. Ajustes. Música, sonido, mis cosas. No sé qué más hay acá. Tienda, misiones. Yo, a ver. Me puedo cambiar acá. Oh, me puedo cambiar los skins. La facha. La tabla también. Las rueditas. Y las mejoras. Vale, vamos a darle jugar. Ok. Un poco fuerte el volumen. Ahí van todos los skaters. Ahí voy yo todo menso también. Amigos, espérenme. Yo también. Estoy idiota. Estoy idiota. No sabe andar en aguas. Baboso. Me fui por el camino incorrecto. Oh, no. Venga, venga, venga. Cómo controlo esta huevada. Toca para saltar. Zoom. Mantén para truco. Suelta para parar. Ok. Vale. Cuando salto. Ay, no. Shockey. Modo tortuga. Puedo poner modo tortuga, que es cámara lenta. Venga. Venga, a ver si estoy listo. A ver si estoy listo para la acción. Un saltito y truco. Suéltalo. Eso. Truco. Eso. Ahí hay algo. No sé qué es. A ver, aquí. Truco o qué. Cuidado con el auto. A la izquierda, bro. Ah, a la derecha, bro. No, el contenedor. Modo tortuga. Modo gacela. Reiniciar. Vale, ando bien pirata, la neta. Aquí está el salto. Truquito, truquito. Eso. Venga. Eso, bowling ball. No sé qué es bowling ball. No sé si con bowling ball soy indestructible. Oh, sí, simón, 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 simón. Hasta como que tengo poderes telequinéticos. Eh, ¿qué pasa? Vamos a darle inicio. Vamos a darle zombie. A ver qué tal. Play. Oh, zombie es otra historia. Ahí van los camaradas. Ahí voy yo. Sí es lo mismo, pero está todo zombie. Ahora, ¿quién se va a atravesar un zombie? Oh. Está lleno de zombies, bro. Zombies y soldados. Ok, ahora no se atraviesa nadie. Tengo que esquivar a los zombies, supongo. Cuidado, 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 cuidado. Por acá, por acá, por acá. Epa. Aquí hay un salto, aquí hay un salto. Eso. Aquí hay un salto, aquí hay un salto. ¡Fan! Eso le... Eso, eso, eso. Aquí hay un salto. ¡Cuidado! ¡Cuidado con el auto! Eso no sé qué sea. Ah, como que va quitando los obstáculos. Ah, los va haciendo pequeñitos. El tubo de Raylear. ¡Me caí! ¿Cómo? Pues si apenas había llegado lo chido, me van a comer, ¿no? Inicio. New York. Vale, New York. Llevo 137 monedas. Me esquipé la historia. Supongo que es lo mismo nada más que ahora nevadito. El carro puedo pasar por arriba. Coño. Coño, pensé que podía pasar por arriba del auto. Venga, 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 venga. Hace un saltito. Eso, perro, hacker. Venga, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada. Arriba del auto. Eso. Ahí había una rampa. Aquí está el tubo. ¡Fua! Eso. Ay, Mero, suéltale, perro. Sáltale, sáltale, sáltale. Cuidado, cuidado. Nah, te lo creo, bro. No es cierto. Y ya he ganado suficiente dinero como para comprarme otra tabla. Ya siento que me la merezco. Fotigrap. Un imán, un imán, un imán, un imán. Coño, se atraviesa el auto. No sé, ahí por ejemplo, si veo que viene el auto y yo asalté como... Cancelar el salto. Venga, venga, venga. Esto es como un magneto que quita todo... A todos los quita. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Ahí está la rampa, ahí está la rampa. ¡Epa! La rampa. ¡Epa! Agarró unos calzones. Venga, 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 la rampa. Eso, 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 eso. ¡Salta! Eso, 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 eso. Aquí hay algo, aquí hay algo. Saltito, saltito. Vámonos. Quita esa vieja mensa. Por aquí. El truquito, el truquito. Vámonos. Ah, voy arriba del tren. Baja, baja, baja. Si no te vas a... Te vas a pegar un huevazo. Eso, 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 eso. Ahí caigo en el truco, en el truco. Eso, eso. Síguelo, 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 perro. ¿Cómo me caí? Qué mentirosos. Si yo en Riatizamicina. ¿Qué pedo? Que voy brillando. Completa 15 trucos en una ronda. Roleta de premios. Cuesta 150. 50. Venga, dale. Legendario, 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 legendario. Va, un trajecillo X. Piesa de atuendo. Equípate ya. Ay, mero, usar. Espera, ¿y acá en impulsos? Comprar algo. Escudo, poder nivel 1. 100. Ah, sí, se puede, bro. Vale. Quiero jugar en... Aquí en la ciudad normal. Bueno, amigos, yo por acá dejo este gameplay. Si te gustó, dale Nike. Si no te gustó, dice Nike, por supuesto. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. ¡Eh, eh, eh! Tiene soporte para mando. Bro, tiene soporte para mando. No manches. A ver. ¿Cómo se juega esto con mando? Quiero saber. Quiero saber, por ejemplo, cómo saltar. O sea, puedo... Puedo mover al mono, pero no puedo saltar. Ah, sí, no puedo saltar.